Hey, buenas noches chavales, estamos aquí comentando un nuevo capítulo de Datis en la Riptide Estamos aquí donde lo dejemos Que no me hace llorón, dice Toma, toma, toma Toma, toma, toma Danza Hala Todos muertos Dios los de afuera, tú Hay que entrar aquí Vamos a la primera Perfecto Hay que ir a otro lado Ah, vale, por aquí abajo Buah, aquí hay zombies también, eh Vale, estamos en la sala de cine Madre mía, esto es un festival Que viene, que viene Bueno, ven aquí Ven aquí, chulo Uf, quedan tres Este es un tocho Este es un tocho No, tío, le he quitado un brazo Bueno Tío, me he echado el de la camisa de fuerza otra vez Sí, pero por ahí no es No, ya, ya, pero yo estoy aquí Están ganándolo Vale, arma planta, creo que soy nivel 6 o así No lo he visto Vale, me he matado Pero de hecho hay que matarlo, ¿no? Supongo Eh, sí, pero pasa que yo me he ido corriendo O sea, yo me he ido dentro de la sala de cine Ah, claro Ya lo que estoy es muy llevado, ¿vale? Vamos, chulo Vale, queda uno y el despejo No, te tengo miedo Despejado Pero se ha desbloqueado El cine La magia del cine Hostia, ahora sí lo podemos decir Oh, es francesa La tía A ver, amigo gordo Aquí ¿Me permite un momento ponerme las granadas y reventarte la cabeza? Asegura la entrada principal del cine Bueno, creo que se ha llenado de flumbies, ¿sabes? ¿En serio? Sí Lo había todo despejado Se ha llenado de flumbies, ¿sabes? Me mete patadas, tío Me mete patadas Qué gordito Te estoy viendo ahí, José Está muerto Bueno, José, venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego ¿Qué pasa? Estarro a las persianas Pero... Ah, que me han cerrado Gracias No, pero se puede pasar por otro lado ¿Por dónde es que yo quiero entrar? ¡Uh! Un ahogado Estar muerto, me han dicho Las estoy cerrando todas, tío Tío, las granadas incendiaria las coge como en el counter, tío Con una mano ahí ¡Increíble! ¡Ah! ¿Qué es eso? El copeta es céntrica Nada menos la que tenemos, ¿verdad? Tío Gracias por rescuerme Me pensé que seguro que no voy a superar Parece que todos podamos usar un lugar para resucionar y descanse Esto es desesperado ¿Dónde vamos a ir? Bueno, al menos tenemos una roca en la cabeza aquí Cuando la plaga se acercó, todos se quedaron Yo pensé que las autoridades eventualmente llegaron Así que me quedé detrás Yo estaba preocupado por los luchadores No me sabía que eso sería la menos de mis preocupaciones Todo lo que yo tengo es en este theater No podía dejarlo detrás Pero ahora, después de todo lo que sucedió Me gustaría ir conmigo Te vas a ir Bienvenido que llegas, pero no hay promesas Todos estamos en el mismo barco aquí Y, desde lo que puedo ver Este hijo de una mierda está cajando ¿Alguna de la base? No No, quizás es el radio ¿Qué es lo que sucedió aquí? La enfermedad se spreadó tan rápido El ejército creó una zona de cuarentena Ellos decían que lo tenían bajo control Pero ellos lo hicieron Desde el exterior, la base se veía intacta Como dije, el comandante Briggs es un amigo de mis Esta base es nuestra única oportunidad para rescatar Tenemos que entrar No, no El ejército abandonó esta ciudad Y todos en la zona Ellos se cerraron en esa base Alguien que se acercó Alguien que buscó Alguien que buscó Alguien que buscó Alguien que buscó Alguien Después de un tiempo La gente parla de intentar Los héroes Jesús Mira, deberían pensar que esos ciudadanos estaban infectados Si no hubieran nunca hubiera algo Claro, deberían Justo como en Benoia Justo como en Norlán Man, eso es como funciona ¿Es Harlow aquí? Yo pensaba que ella estaba con ti ¿Quién lo vio últimamente? Yo pensé que nos volvamos como cazos Yo pensé que ella estaba con nosotros ¡F**! ¡Tienes que la dejaste! ¡Tienes que la dejaste! Jesús Dios, mujer ¡Argí a la seguridad! ¿O qué? ¿Tienes que te golpea? Chima es correcto, todas tus imunas se quedan un poco crazy. ¿Cómo? ¿Qué diablos estás diciendo? No confiamos ahora? Bueno, tal vez no confiamos a ti. Todos, calma. Son los químicos, los mutaginos. Olen a ellos, no pueden control themselves. Vamos, chicos, nos hemos ido demasiado a la hora. Están aquí mientras que vean la base. Si los guardas hacen problemas, les hablaré con ellos en la radio. Es la única manera de salir de esto vivo. Hacen su trabajo, no nos dejamos a nadie detrás. No te preocupes de estar positivos. Hacen todos los que dicen. Todos pensaban que Henderson estaría seguro. No estoy tratando de estar positivos. No te preocupes de estar positivos. Siguiendo de gritar, no cambiará nada. Vale. Le voy a vender el hacha al tío este. Mil... Alá, 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 alá. Mil por el hacha. Es una caca el hacha, pero bueno. Ya. No sé qué. No sé qué. Voy a ver el militares. La base... Si... Si... Corre por la espada. Mira, nos dan una pistola. No, ¿verdad? No podemos ver una película, tío. A ver, eh... José. Yo creo que no hay película sin Apocalypse with Zombie. A ver, a ver, tiene que haber. En los cines. Oye, ¿has recargado tu escopeta? Eh... Si, ¿por qué? Ah, vale. No, te lo digo. Porque aquí hay munición. Y... Un botiquín, por lo que veo, ¿verdad? Mira que es un botiquín. Nada, ¿para qué va a ser un botiquín? La pregunta es cómo salimos de aquí del cine. ¿Dónde está? Mmm... 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 Por arriba. No ven por acá. ¿Dónde estás? Voy, voy, que... Me han matado. Ah, estoy fuera. Yo también estoy fuera. ¡Mierda! Estoy fuera, pero no sé dónde estoy, eh. Sin cabeza. Sin cabeza. Sin cabeza. No sé cómo he llegado aquí, tío. Sin cabeza. A lo mejor sí que me estoy volviendo un poquito loco. ¿Tú crees? Sí. Eh... No sé cómo... Bajar de aquí. Ah, te llego yo a la zona, ¿vale? Si hay que hacer el viaje rápido, te hago hacer, ¿vale? Te mueras, hombre. Tanto chillar. Vale... Vale, vale... Esto es para entrar. Bueno, han petado algo ¿Una alarma? ¡Otro! ¡Dios! Parece que me he encontrado, ¿no? ¿Qué? ¡A nuestro amigo el grande! ¡Dios! ¡Hay uno aquí! ¡Qué bien, ¿no, amigo? Dura lo mismo, ¿verdad? Tiene la misma vida, ¿verdad? ¡Porque se mata a punta! ¡Pero se mata mucho! ¡Vamos! Parece que me mata, tío Necesito tu ayuda Voy ¿No salió el cinemático? Sí, ¿y eso qué es? Minas Vaya Tenemos aquí al señorito Fenby detrás Destruye las sirenas Mierda, me la he comido yo Se murió Me he comido una mina Bueno Mi nombre es... Sin... Escucha... No es un buen momento No, no es un buen momento Con este amigo aquí Pues no, se puede Yo no sé cómo ir pa' allí, ¿eh? ¿No? No A ver, ¿sabes entrar al cine? Sí Pues entra al cine Y ve con la... Con el personaje, la punna Esta chavala negra Voy Y habrá una ventana abierta Posada por la ventana Y yo me estoy muriendo todo el rato Gracias a mi amigo ¡Hombre! Vale, creo que estoy yendo bien Y ya la puerta de ahí Siguiente pa'lante ¡Eh! A ver, cacio Escucho la sirena Aquí hay más amigos míos Aquí Tío, tío No veo si se escucha la sirena No, ¿qué pasa aquí? ¡Ah! Vaya torta, tío Muerto Cuidado Vamos muy rápido, ¿eh? ¿Quién, yo? Empújala, empújala a la mina Vale, ya Espérate, vamos a hacer una cosa Vale Claro Que pesaditos sois, ¿eh? Salen por el tema de la alarma Ah, vale A ver, a ver cómo va Eso de la alarma Ese como va Fuera Hay que buscar las escaleras y subir Sí Hasta activarlas Solo dos a la izquierda ¡Callao! Dios Los zombies, tío Están activando Todas las minas Ojo, ojo El zombie No me dejan, tío El zombie Ha venido un zombie corriendo, tío Y activa todas las minas O bueno O casi todas Porque Está, ¿no? Ya no hay sirenas, ¿no? Queda una Dios Me han destrozado, tío Y eso que solo son tres zombies Vale Vale, ya está Voy a subir Perfecto Vale Pues hay que ir para allí Escopete impecable No, mejor no Hay minas, ¿eh? Aquí las dejo Hay que buscar los explosivos, José Vale Vale Hay que buscar explosivos Ay, ¿esta zona? Ya lo tengo Vuela, vuela Vuela la puerta Sal, 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 sal Vuela la puerta Vuela la puerta ¿O que estamos en casa? Sí, sí ¿Y le has tirado, pantallón, tío, brother? ¿En la mano? Claro Ahora hay que tener cuidado, porque a lo mejor es la base de gente. Y minas. También. Hay de todo. Creo que el poder está cerrado, Hardy. Todos los lates están cerrados. ¡Dios! Bien, escucha. Debe haber generado un segundo regenerador en el baño. Vea si puedes hacerlo. Están todos muertos, Hardy. No llegamos aquí en tiempo. ¡F***! Bien, podemos hacerlo por esto. Vale, por aquí, por abajo. A ver, voy a poner... ¿Todo bien en aquí? Vale. Ok, el generador está en marcha, Hardy. Ok, head for the comm station. It's on the top floor. Just take the stairs up. Te haces un montón de botiquines, eh? ¿En serio? ¡Eh! Dios. Es que yo solo he ido a... Nos están dando escopetas y armas, eh. Ya. Ah, pero tú estás en la parte de arriba, yo aquí no estoy. Esta puerta se lo cerré de haber yo un poco, tío. Sí. Sí. Mira que le pita la cabeza. Dios. ¡Dios! Tienes las piernas comidas, miradlo Tío, el matón. Ah, he activado la habilidad para nada. He activado la habilidad para nada, tío. A ver, ¿me permites un momento? Sí, tranquilo. No, pasa nada. Ah, te arrabivo. Se ha muerto, se ha muerto el tío. Dinero. Yo creo que me quedan sardos porque el sonido... No, no, ya, ya. Dios. A ver. Dios. Pues hay unas cuantas zombies allí, ¿eh? En la sala de radio hay un tocho. Quizás hay algo que puedo usar. Vamos. 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 Vale. José, ¿dónde estás? Me confundo para recargar, tío, y... Eh, voy, voy. Acaba no tozarla yo. Ah. Pero me confundo y para recargar le doy el cuadrado, ¿sabes? Y pego un poquito. Sí, sí. Vale, estás con alguien, ¿no? Vale, estás con alguien, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, hay un tocho aquí. Sí, hay que matarlo. Sí, hay que matarlo. Cuidado. Cuidado. Sí, tranqui. Sí, yo. Buah. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? A ver, ¿dónde está el tocho este? ¿La tiro aquí? ¿La tiro guapo? Claro. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha gustado, no? Vale, 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 vale. Dios. ¿En qué le has tirado? ¿Que le ha quitado 3.000? Arpón. Oye, veo... Lo del arpón volando, tío, aquí. Ah, sí, está aquí. Toma, anda. Mira lo que me ha dado. ¿Lo quiere? ¿Qué ha dado? ¿Ah, no lo quieres? Tengo una ya. Ah. Está, mira. Ah, pero espérate, que no quiero... Espérate, que tengo que quitar algo de aquí. Venganas, tío. Hay unos zombies ahí dentro, ¿eh? Sí, sí, que me quito, tío. Comprobar en mis series de radio. ¿No tienes la habilidad puesta de comprarte espacios de mochila, tío? No. ¿La de bolsillo es más grande? No. Espérate, que me la miro. Tengo 13 habilidades disponibles, tío. Esta, ¿no? Sí. Dale, dale tres veces. Dale tres veces a la misma habilidad. La mejora hasta el nivel 3. Sí. Vale, creo que ahora. Pero te estoy cogiendo aquí la bengala. Antonio, ven, porfa. Voy un momento. Ahora, ya está. ¿Qué? Me había bugleado aquí, ¿vale? Y me aparecieron botiquines infinitos, tío. Anda. ¿Ha cogido esto? Sí. Ese es... No tengo ni idea. ¿Qué pasa con ustedes, gente? Primero te abandonaste a Benoit, ahora Palinai. ¿Benoit? ¿Cómo sabes de Benoit? Sí, es este, es este. Es el del barco. Míralo. Serpo. Nos dejaste en el barco, hijo de mierda. Mira, 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 me lo siento por eso. Estamos tratando de ayudar a la gente aquí. Estamos trabajando en la vacina. Sí, y a pronto que lo tengas, vas a nucar la whole damn island. Bueno, tienes que pensar que soy stupid as hell. ¿De qué the hell did you hear that? ¿Nucar the island? ¿Did Hardy tell you that? Because if he did that, that's bullshit. ¿Entonces, qué? ¿Debería creer en ti sobre él? I'm, uh, hold on a second. ¿Qué? ¿Parlo? ¿Estás positivo? Ok, hola, hazlo. No te dejes de salir. Sorry about that. Time's running short. I'm sending you a chopper. ¿Qué es tu location? Old Town Cinema. Watch yourself with Hardy. The man cannot be trusted. That chopper's on its way. No, lo que no me fío es de ti. No, ya, ya. No, no hay que fiarse mucho de este hombre. Del militar sí, porque es buena persona, pero... ¿Diseño de munición para fácil? ¿Diseño de munición para fácil? Perdón. ¿Diseño de munición para fácil? ¿Sabes que no te confiar? ¿Ahora te voy a poder morir? ¿Hardy? ¿Y tú y yo? ¿Estamos teniendo un poco de sentimiento cuando vuelvo a ir? ¿Qué pasa? Dios. Vamos. ¿Qué es un ratio? Es una bambala. Ah. ¿Por qué me puede pasar por ahí? Vamos por abajo. ¿Puede venir o...? Estoy abajo, José. Hay que ir por aquí abajo. Ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, hay un tocho aquí. Está muerto. Vaya, hombre. Vamos. Perfecto. Salud. ¿Qué es lo que estáis aquí? ¿Qué es lo que estáis aquí? He pegado un culito y me has matado. Almas blancas, nivel 5. Claro, por otro rato con... ... con espadas, con hachas, con... ... con espadas, 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 ¡Dios! ¡Pajo de él! Vale, vamos. ¡Pero no lo haces! ¡No lo haces! ¡Una otra vez, damas! Sí, ¿verdad? Ah, cómo no, hay más minas. A pillar las toras que pueda. No, pero son enemigas, tío. ¿Dónde está que te acercas y peta? Ah. Cine... Ah, ¿me puedo hacer viaje rápido al cine? ¡José! ¡José! No me da cuenta. Pero no le veáis patadas, que no hace nada eso. A ver, permite un momento. Otra vez. Ha llevado la bala. Está nada, está nada el tío, está nada. Que mola, ¿eh? Le gustan los siguientes, ¿eh? En el pecho. Bueno, no me puedo creer que haya pegado en la cuerda. Me dejen el tío. ¿Cómo me da? ¡Qué falso! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pesao! 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 ¿El mapa marca el cine? Sí. ¡Pfff! ¡Pfff! Dele, dele, dele. El te... ¿Dónde es? Cine del casco antiguo, ¿no? Cine del casco... Sí. Bueno, vamos, vale. El único cine que hay aquí. ¡Que hace dando vueltas! No lo sé, tío. Oye, pues no, piso la devastadora. Vale, vale. No sé, mejor sirve de algo. Es una pesada relámpago. Me la quedo, pero para donde no. Un rescatechopper está en la zona. ¿Está entre mis...? Bien, bien. Gracias. Es tan triste, ¿no? Esa es la primera casualidad. No me he enterado de nada. Coloca los rollos en la zona de aterrizaje. Ah, para que nos vean. Vale. En plan, eh, estamos aquí, eh. Los rollos de película, gente. Y tú decías que no había película, eh. Ya, pero no para ver. Y claro, si va a verla. Pero ¿quién se va a ver? Pero ¿quién va a ver una peli? Yo desde luego no voy a ver una peli en un apocalipsis zombie. Ah, bueno. Que a lo mejor están viendo la peli y te comen. Están viendo la peli de zombies y claro, dices, tu madre mía que es realismo. No puedo tocar el zombie. Y te comen. Prende el fuego. Voy. Estamos para aquí. ¿Quieren salir? Bueno, aquí. Pues como moría el sol, ¿no? Uf. Dios. ¿A dónde hay un helicóptero? Yo, por si hay que derribar el helicóptero. ¿A dónde? ¿Sí? No, no. ¿Qué te iba a decir? Ahí hay una torreta. Sí, sí. ¿Y yo, por si acaso? No me fío nada, tío. Claro. Lo sabía. Yo sabía que los atraía el ruido a zombie, pero... ¿El fuego? ¿El fuego? Si no funcionan, deberías poder ponerlos en. Y con algún gusto, el sonido traerá esas cosas de aquí. No, es mejor manera. Pues vaya. Lleva a los monstruos hasta la zona... ...del concierto. Ah, vale. Tenemos que ir por aquí, ven. Voy. Para distraerlos, ¿no? Ah, pues no. Hay que bajar. Pues por aquí. Vale, por acá. Mira, me viene bien bajar. Así, las armas que tengo las reparo. ¿Por aquí qué hay? Veo que estoy investigando aquí en la zona de arriba, a ver si hay algo. Oh, molotovs. Rico, rico. Me reparo la espada, me mejoro el arco, me mejoro esto y... No, 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 no. Vale, para... para ir a la zona del cine, o sea... No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. Es que voy contigo. No puedo verlo. No puedo verlo si me persiguen zombies. Bueno, vamos a chavar con estos zombies, ¿no? Sí, hay que traerlos. Aquí está el escenario este. Y aquí tenemos en concierto, madre mía Dios, 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 Dios Vale, hay que montar ruido aquí, eh Hay que buscar un CD, ¿en serio? Dios, Dios Pues sí, voy a buscar un CD ¿Aquí? No, aquí no Aquí hay munición ¿No lo tiene nadie? CD Nada, mi personaje no para de comer cosas Pero no encuentra el CD No, 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 no No, 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 no José Estoy escuchando la música aquí La música del juego, tío A lo mejor el tío este nos lo da José, ¿qué haces cantando? ¿Ah, soy yo? Sí, ese es el que le he cantado ¿Me va a ver en la puerta o qué? Me han apuñalado Yo voy a buscar el CD, tío Increíble, tío CD, ¿dónde estás? CD Mira, que estamos buscando Por cada rincón No está el CD, tío Granada, no Eh, no Mira, aquí está ¿Dónde? El sillo de esa... Ah, que canto yo Claro, tío A tope Eh, déjame a mí Eh, vamos O vale Ojo Venga, tú podés Tú podés Dios, Dios Dios, Dios, que vienen Venga, vamos a topar Eh, vienen muchos, José Ya, ya, tranquilo Vamos y todo Hostias, ¿qué te paso? Hostias Vení, vení Vamos, vamos, vamos Ven, ven, ven Vamos Vamos Pues hay que volver, eh Sí Mola, tío La musicita Ya ves Es que no escucho un rato más, hombre Tío Ah, pues hay que irse de aquí Porque vienen muchos Sí Oh, mola, tío No, mola, tío Ah, que aquí también la tienen puesta Te persigue uno, eh, José Bueno, viene a por mí Eh, la tienen puesta, tío, tío No jodas Hola, tío Ah, porque enciende la electricidad Entonces se escuchan los altavozes de aquí, ¿sabes? Hmm En verdad se escucha, tío Increíble Esta misión me ha molado, tío Ojo Estamos aquí, señores Ahora es cuando sacan unas metralletas y... No, no, cállate Bueno Ah, vale Digo, ya Digo, la evacuación es meter los chiles, ¿sabes? Uy, esto de los inmunes primero Claro, claro Eso de luego el resto Bueno Bueno ¿Dónde saca el bazooka? Me gustaría saber de dónde saca un bazooka ¿Eso le doy yo? No Dío Métale para el bazooka Métale El bazooka Venga, hasta luego Ala Pues no dejar subir Dios Vale Tío El militar Que era buena gente Hay aquí un bazooka, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, José Dale uso Dale uso Cúreme Cúreme Pon un poquito de la musiquita Pon, pon No hay enemigos Madre mía Dios Dios O sea, aquí hay munición a tope, ¿eh? ¿De bazooka? Sí, mira Misil demencial ¿Dónde? No está la munición No comen No te comas a Amigo A fuerza de la horda Sí Hay que aguantar Otro menos José, cócteles, molotov y granadas Ametralladora Minas Minas Escopeta Aquí no dan de todo Creo que he cogido una Toma Corre Cógelo Corre Cógelo Corre vale, he dejado sin creer la pistolita dios bingo Dispara! Ahí está este! A los lilas! Me he quedado, me he quedado. Dios! Vale, bien. Vale, bien. No tiras la bengala. Yo... Les hacen daño, tío. Ah, la madre mentira Por aquí Ah, la madre mentira Vale Vamos Vale Vale Dio mio che viene in mano No, la que chilla, no Vamos No se muere Que va tío Me carga un montón de los morados Vale, bien Buena, eh Dios, que vienen más Vale, vale, vale Dios Venga tú con la escopeta Para el hombre Vamos Ala Dios, que ha petado Nivel de habilidad Armas blancas Tío Tío Buah, para reparar armas Aquí Que no hace daño ya Vamos 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 Si, si, son duros Pero igualmente no podemos encontrar nosotros No, ya No es copetazo en la cabeza Y la tumba al suelo Venga, venga Tengo cuatro ya Dios Quedan más, eh Ya, yo creo que está en la última ya Si Espero, vamos Madre mía Madre mía Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Tienen la habilidad de pisar en la cabeza, ¿no? Si Voy A los morados los tiras al suelo Con las calcayas me pichas en la cabeza Voy Venga Venga Dios ¿Esto que es poquito, duran? Si José, cógete el lanzacohetes, por si acaso Cógete el lanzacohetes, por si acaso, tío, para tenerlo ¿Dónde está? Aquí Cógetelo Dios Bueno, chavales, yo creo que lo dejaré por aquí Espero que os haya gustado este capítulo de Datis en la Rift ID Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao